Entonces, se han producido muchas informaciones importantes, pero yo quiero referirme a una experiencia que tuve y a algo que dice el periódico El Caribe en el día de hoy. En la editorial del periódico El Caribe, sobre la plaga del tránsito y la situación, porque tuve una experiencia que cuando yo le hable, ustedes van a quedar perplejos. Miren este editorial del periódico El Caribe, después del siniestro vial. ¿En qué consiste esto? Y la experiencia que yo tuve, dice, que el hospital, atiendan esto y préstenle atención, que el hospital traumatológico Ney Arias Lora invierta más del 65% de su presupuesto en personas que llegan por accidentes de tránsito, y que en lo que va de año la cantidad de accidentados haya subido del 50 al 80%, la mayoría de conductores de vehículos de dos ruedas es para acrecentar la preocupación ante esta real pandemia, con la que el país aparentemente ha decidido convivir, y peor aún, permanece indiferente. Estas estadísticas son apenas, como muestra, la de un solo centro de salud, pero nos encaminamos a superar las más de 3.000 muertes confirmadas y más de 10.000 lesionados por accidentes de tránsito en 2022. O sea, que vamos a superar en este 2023 esa cifra. Resulta lastimoso que las víctimas que encabezan las estadísticas sean en su mayoría jóvenes de entre 15 y 26 años que conducen motocicletas. El séptimo foro de seguridad vial, celebrado la pasada semana, ha sido bastante revelador y sirvió para recordar que, pese a algunas contadas iniciativas para disminuir los accidentes de tránsito, resultan insuficientes para sacarnos del primer lugar del mundo. ¡Qué barbaridad! Con más víctimas fatales en accidentes viales por 100.000 habitantes. Bueno, y ahí sigue. Pero, ¿qué yo quiero en base a esos números y a la locura que ocurren en este país? Bueno, miren, amigos televidentes, yo tuve una experiencia este fin de semana. Yo estuve en la isla Saona, que en una ocasión fuimos el chino y yo juntos. Volví. 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 Y cuando vamos para la isla Saona, específicamente para el poblado de Mano Juan, que es la capital de la isla Saona, el amigo tuyo, que dirige esos viajes, era muy amigo del jefe de la lancha, o dueño de la lancha, no sé. Y entonces, se monta en la lancha, que va para allá, pero va distinto a todo lo que vamos ahí, sin estas cuestiones de seguridad que le ponen a uno, lo salva vida, un polaco, muchacho joven, apuesto, y va para allá, y va relajando, y va conduciendo, incluso, y dirigiendo él junto con el jefe. Yo me encuentro de tortaño, dentro del grupo iba un francés, el francés hizo muchas químicas con el polaco, bien. Oiga, chino, y amigos televidentes. Yo me quedé con la curiosidad, caramba, porque me habían dicho ya el mismo hombre que el polaco vivía allá en Mano Juan, y que en la casa de él, o en el restaurancito de él, era que íbamos a comer. Entonces, que lamento que se me pasó, que no lo entrevisté, porque en una ocasión, en uno de esos viajes, yo entrevisté un italiano y una, y su esposa, que era de aquí, de Villarriba, y entonces lo pasé por el programa, y ahí narraron muchas cosas importantes. Pero bien, el caso es, que luego entablo conversación con el polaco, porque me extraña que un hombre joven, de menos de 35 años, bien apuesto, viva en ese, porque es una especie de jungla. Me dicen, no, lo que pasa, mira, yo he vivido en Japón. En esta cortedad yo he vivido en Japón, en Corea del Sur, en Irán, en Inglaterra y en Francia. Y, naturalmente, soy de Polonia. Y el país que más me gusta y donde yo quiero quedarme, yo no sé si duraré 40 años más, es en República Dominicana, es aquí. Y, coño, pero ¿y qué explicación tiene esa? Amigos televidentes, ¿tú sabes lo que me dijo ese polaco? No, lo que pasa es que aquí es donde yo encuentro que tengo más libertad. Aquí es donde yo me siento más libre. Digo, ¿cómo más libre? Explícame eso. Dice, no, tú aquí vas conduciendo, por ejemplo, en la capital, que yo voy con mucha frecuencia, y tú te puedes pasar la luz roja y no hay problema. Tú no vas a tener problema, tú aquí puedes hacer cosas que en otro país tú no la haces. Y yo me siento libre con eso. Digo, yo, coño, pero qué fama, qué fama. Entonces, me dicen, no, la cuestión de los impuestos, aquí tú evades los impuestos. En Polonia, tú no te atreves a eso porque te aplican. Entonces, miren, eso es una radiografía. A propósito de este editorial del periódico El Caribe, sobre esta pandemia que son los accidentes de tránsito y la locura que se cometen en nuestras calles, y otras tantas locuras por falta de régimen de consecuencia en lo que a violación de leyes y normas se refiere, hacen de nosotros una especie de pueblo salvaje, de pueblo primitivo. Y una persona como ese polaco, que dice que aquí es que se siente libre, porque era que en un momento, y Chino, que es un gran historiador, sabe, que en esa época primitiva, que no funcionaba el Estado, cada quien actuaba a la libre. Después que surge el Estado para crear normas, para organizar la sociedad, y de ahí surge el contrato social, de aquel gran filósofo y de aquel gran pensador, porque las sociedades tienen que vivir y convivir con respeto, con leyes, con una organización social. Entonces, República Dominicana, lamentablemente, estamos transitando un camino que para uno definitivamente pensar que esto tiene que cambiar, que aquí no podemos seguir viviendo como chivos sin ley, que esas estadísticas escalofriantes de la gran cantidad de accidentes, por las imprudencias, por las violaciones a todo tipo de normas. Eso no va a conducir al caos, al verdadero caos, y eso no puede ser. Estos son temas y otros más, que lo vamos a seguir tratando en el próximo programa, puesto que tenemos ya al profesor Juan Francisco Tavares.